Y ahora, hablé mucho de conservar a los seres vivos, y conservar es permitir que estos grupos vivos sigan evolucionando allá afuera, sigan viviendo en los lugares donde vive e interactuando con el ambiente. Así que, para conservar, las preguntas más importantes es, ¿cómo reconozco al organismo? ¿Cuántos organismos hay? ¿Qué sé de su biología y con qué cuento? La fotografía que les estoy poniendo aquí es de una colonia de Tadárida Brasilensis mexicanos, el murciélago guanero mexicano. Es una subespecie que migra entre Estados Unidos y México, yendo en verano a Estados Unidos y en los meses de invierno al centro sur de México. Forma colonias de cientos de miles y a veces de millones de individuos, y se cree que es el mamífero que forma los grupos más grandes de todos los mamíferos. Tienen una característica reproductiva bien interesante. Las hembras se reúnen en cuevas que forman cápsulas de calor, como campanitas, en donde se acumula el calor, y todas las hembras ponen a sus hijitos juntos. Cuando nacen, nacen como ratoncitos pendulis, todos sin pelos, y los van colocando. Cada una de las hembras pone a su cría a un lado de la otra, a un lado de la otra, a un lado de la otra, y se forma un tapete rosa en el techo de la cueva. Y a ese tapete rosa, cada noche, la mamá, la hembra, sale a buscar comida, comen insectos, comen toneladas de insectos cada noche, porque son cientos de miles o millones de miles de murciélagos, y regresan a buscar a su cría. Se ha estudiado que, a través del olfato, encuentran a su propia cría, van y la amamantan, mientras no pueden volar, que es un periodo que dura de cinco semanas aproximadamente, hasta dos meses. Y ya cuando ellos pueden volar, empiezan a comer, y cuando están suficientemente grandes, se han juntado suficiente cantidad de grasa, se preparan para hacer su vuelo de regreso a las cuevas en donde se aparean. Uno de mis amigos les puso nombre cómico a estos murciélagos, el murciélago Spring Breaker, porque está en Estados Unidos, y en los meses más fríos se viene a pasar hacia la primavera a México, acá se aparean, y regresan a tener sus crías en el norte. Del continente. Está bien interesante, porque toda esa información nos lleva a decir, híjole, hacen migraciones de largas distancias, más de mil trescientos kilómetros recorridos volando, y son una gran masa, una gran biomasa, una gran cantidad de materia viva, que para mantenerse viva, interactuó con su ambiente. Entonces, donde quiera que estén, en el norte o en el sur, comen mucho. Mi tesis de maestría trató de evaluar qué tanto comían, y de eso, qué tanto eran posibles plagas agrícolas. Entonces, determinamos que entre un veinte y un treinta por ciento de lo que comían cada noche las hembras en las cosas en las que hice la investigación, eran adultos del gusano cogollero o el gusano soldado, que son plagas terribles que están en todo el país, y que atacan al maíz, al picol, al jitomate. Entonces, el puro hecho de que estas especies de murciélagos existan, en particular, la árida brasileña y mexicana, el murciélago guanero mexicano, nos ayuda a tener mejores resultados en los cultivos, porque se comen las mariposas adultas antes de que pongan sus huevecillos, y esos huevecillos se conviertan en larvas y ataquen al maíz. Entonces, si te gustan las tortillas, si te gusta el pozole, si te gusta comer mexicano, le debemos mucho al murciélago, la árida brasileña y mexicana. Y en la medida en que podamos hacer que sus poblaciones, sus grandes colonias, sigan viniendo a nuestro estado, a las grandes cuevas y refugios que hay alrededor de nuestra ciudad, entonces, podremos realmente tener buenas razones para conservarlos. A mí, lo que me interesa que sepan es que, como taxónomo, hay que saber que existen al menos tres subespecies descritas de este organismo. Una que está en el norte de Canadá, que suponemos que no migra, que sus poblaciones se quedan en sus colonias allá. Tadárida brasiliensis mexicana, que es con la que yo trabajé, que migra del sur de Estados Unidos al norte y sur de México. Y otra subespecie que queda hacia abajo del continente. Esto cubre desde los 20 grados norte hasta los 20 grados sur del continente americano. ¿Por qué decimos que son subespecies? Porque todo parece indicar por sus características morfológicas, por su fisiología, por los colores de su piel, por sus medidas, que son poblaciones que no fluyen entre sí de forma genética, que no se aparean entre sí. Y que si este aislamiento se mantiene a lo largo del tiempo, estas poblaciones pueden dar lugar a una nueva especie. Para los que quieran saber cómo se crean las especies y por qué es importante tener en cuenta la evolución, cuando estás haciendo taxonomía, les recomiendo que vean el capítulo de mañana de La Chaveta a través de mi perfil de Facebook, Leonardo López-Gán. Cuando les digo todo esto, es porque cuando entendemos que lo que nos interesa a los taxónomos no son los individuos, sino las poblaciones que evolucionan juntas, podemos tomar mejores decisiones. Y el hecho de saber que, aunque la especie tadalida brasileña se distribuye desde los 20 grados norte hasta los 20 grados sur del continente americano, si nosotros queremos conservar a la especie, a la subespecie que nos tocó vivir aquí, que es tadalida brasileña mexicana, tenemos que saber cuáles son sus características especiales, qué comportamientos los hacen distintos de las otras subespecies, si existe algún requerimiento especial que los mantenga evolucionando juntos o que los haigüe de los demás, porque eso es lo que nos va a permitir que como grupos vivos los salvemos. Ahora, me gustaría hacer un repaso general de todo lo que son los murciélagos. Yo te hablé ahorita de una sola especie, mi favorita, la que más quiero, traiga a Brasiliencias mexicanas, el murciélago guanero, se llama murciélago guanero porque forma colonias de cientos de miles y a veces millones de individuos en las cuevas, y cuando regresan de comer cada noche se cuelgan y descansan durante todas las horas de día y durante esas horas de día digieren los aproximadamente 7, 8 gramos de insectos que se comen cada noche y todo lo que se comieron lo convierten en caca y esa caca se deposita en los suelos de las cuevas. Se llega a acumular tanta caca de murciélago, tanto guano, que es lo que le da el nombre a esas colonias de murciélagos de murciélagos guanero. Sin embargo, los murciélagos pueden ser súper diferentes entre sí. Hay murciélagos que viven solos, algunos viven en las cuevas y se refugian en las cuevas, otros se refugian entre las grietas de las piedras, para los amigos que son de la costa seguramente les ha tocado pasear por la playa y en las paredes de roca grandes ven colgados los murciélagos ahí esperando a que anochezca. Hay murciélagos que se refugian en las hojas de los árboles, hay murciélagos que son capaces de ir y las hojas que son demasiado grandes mordisquearlas para que formen una especie de tienda y refugiarse ahí adentro. Hay murciélagos que forman pequeños grupos, a mí me encantaba, en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas un árbol de jicos que desgraciadamente ya he quitado porque ya saben autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero, Alfredo, no sé si tomaste la decisión, pero en el picos más grande que había ahí en el patio donde ahora que regresen a presenciales van a poder sentarse a trabajar en su computadora, normalmente en los arbolitos de picos se colgaban los murciélagos artideus hamaisensis, que es el murciélago frutero más grande que hay en nuestro estado. Es un murciélago café, muy parecido, muy parecido, pero no es al que está en la foto de en medio, que tiene dos rayas pintadas sobre los ojos de color blanco y que se reúnen así en pequeños grupos de harem, es decir, el macho se cuelga con sus hembras para como familia proteger el refugio, cuidar a sus crías, alimentarse y vivir bien. Y yo podía verlos en la escuela, yo no sé qué va a pasar ahora, cuando regresen, con qué se van a encontrar, pero espero que ojalá y eso todavía pueda ser una situación. Y por supuesto están los murciélagos que forman grandes colonias como todavía Brasilensis. Los murciélagos pueden usar todo tipo de refugios, pueden utilizar follaje, pueden utilizar grietas, pueden utilizar paredes iluminadas, usualmente no les gustan las iluminadas, pueden utilizar cuevas, pueden utilizar incluso terrenos, ¿cómo se dice? Construcciones humanas. Y Tandy pedía disculpas por entrar tarde, Michelle Esperanza nos dijo si te gusta el bacardí también, porque estábamos hablando de la conservación de los murciélagos porque nos ayudaban a comer pozole, bueno, todos los derivados del maíz, algodón y algunos de los cultivos más importantes de nuestro país. pero tengo que hacer una aclaración a él. Bacardí tiene una muy buena promoción porque eligieron que su logo fuera un murciélago, precisamente, por todas las características del dibujo, yo creo que era un murciélago guanero, es decir, pariente de los que les platiqué, que se refugiaba en el almacén de la viuda de Bacardí, que fue la que se quedó con la empresa, y ella decidió que ese fuera el logo. Sin embargo, el Bacardí se hace con, si no me equivoco, azúcar de caña, y más que por su producción, es solamente por su logo que es importante para el murciélago, pero eso les ayuda a impulsar conservación de los murciélagos. Entonces, no necesariamente está conectado ahí, pero es que sí. Eleazar nos dice que tiene una pregunta, por supuesto, podemos detenernos, dinos, Eleazar, ¿cuál es tu pregunta? ¿Es posible tener un reservario de murciélagos como para atacar a las plagas que dice usted que atacan al maíz y todo tipo de... Todavía no sabemos cómo hacerlo. Y sí, sería fantástico poder decir... Hay... Hay uno, este... Hay una historia de... Una película de Batman que se llama Batman Asciende, en donde al rescatar a la chica al final se mete a un edificio, va corriendo y en el último piso de repente saca de su bota un dispositivo que se prende con una luz color roja y empieza a emitir un ultrasonido y llegan los murciélagos y lo rodean todo por encima como si se pudiera traer a los murciélagos. Yo, bancho, cuando yo vi esa escena dije, sí, imagínate que pudiéramos poner ese aparatito en medio del cultivo que quieres proteger. Y entonces todos los murciélagos vinieran a comerse a las plagas criminales que quieren echarse a nuestros cultivos. Eso sería genial. O que queremos ahuyentarlos de nuestros cultivos frutales sin que les hagamos daño. Estaría genial, ¿no? Los británicos han estado haciendo estudios de cómo el ultrasonido que emiten los murciélagos tienen significado y que existen ciertos llamados especialmente los de alimentación de insectívoros que suelen atraer a otros insectívoros a comer. Entonces es posible que en el futuro logremos algo así pero hacen falta biólogos que lo investiguen. Hacen falta taxónomos que sepan reconocer entre las 139 especies distintas de murciélagos de México y que además le dediquen tiempo a generar información de cada una. Sería fantástico atraer a esas grandes colonias de murciélagos a los lugares donde las necesitamos pero mientras no podemos hacer eso nuestro mayor esfuerzo tiene que estar en cuidar los que ya tenemos. Aquí en Guerrero hay varias colonias importantes de murciélagos tenemos en Oxtotitlán tenemos en Cacahuamilpa tenemos en En Tlalcosotitlán grandes colonias de murciélagos y hay muchas más pero todavía no han sido exploradas mientras no sepamos cómo llevarlos exactamente a los cultivos que queremos proteger o a los sitios en donde nos van a ayudar a tener una playa libre de mosquitos tenemos que protegerlos en los lugares donde sí están y para eso se requieren biólogos que sepan reconocer a los murciélagos y que sepan generar información sobre ellos así que es un campo muy amplio de trabajo que requiere de mucho esfuerzo Ángel Tadeo se disculpaba por llegar tarde Alfredo Méndez decía el ron se hace de caña y en todo caso sería más importante para quienes nos gusten el mezcal sí, de hecho voy a hablar un poquito de ello Ángel Tadeo está de acuerdo en que es más rico el mezcal Guadalupe dice sí, vamos por un mezcalito y Alfredo Méndez Baena dice la pérdida de morciélagos pone en riesgo la producción de mezcal y tequila totalmente de hecho es lo que voy a hablar en la siguiente día perspectiva Elías Almerino nos dice después de la respuesta lo interesante es la visión de los morciélagos ¿te refieres a su capacidad de volar en la oscuridad? de volar y de ver en la oscuridad sería lo más interesante creo que tuvimos una clase de eso más o menos su visión es como la radiografía algo así no este para esta charla no puse nada de eso pero los morciélagos llegan a tener una vista tan fina y detallada como los humanos y los humanos tenemos mala vista pero los morciélagos han desarrollado un sentido del oído que les permite utilizar sus vocalizaciones como si fueran señales de sonar es decir como si pudieran mandar el sonido recibirlo y con esa triangulación de cuánto tiempo tardó en ir cuánto tiempo tardó en regresar saber a qué distancia están los organismos a qué distancia hay una pared a qué distancia hay un objeto y eso les permite navegar en completa oscuridad los primeros experimentos para determinar esto se hicieron de una forma horrible le tapaban los ojos con cera a los morciélagos para que no los tuvieran a vida y los soltaban a volar y volaban le tapaban le cerraban los ojos con cera a los morciélagos y chocaban le cerraban los oídos hasta que fueron probando todas las acciones posibles y supieron que tenía que ver con su sentido de la con su parinque con la la posibilidad de emitir sonido y de captarlo hay una pregunta yo quería decir de Brian Giovanni yo quería decir eso que su visión es pobre que su visión es pobre y que utilizan la ecolocalización Brian no no es pobre su visión es tan buena como la de los humanos lo único es que la visión requiere iluminación y tiene la ventaja de que cuando no utilizan el oído para navegar en el espacio utilizan su visión y pueden hacerlo perfectamente de hecho en noches claras utilizan la posición de las estrellas como referencia para ubicarse e incluso se han hecho experimentos con murciélagos carnívoros aquellos murciélagos que tienen alas muy anchas y que pueden revolotear muy cerca del suelo o la superficie del agua y que comen ranas y se han dado cuenta que cuando escuchan a la rana se callan para saber exactamente que la rana les diga dónde está y pasar y comérsela y si pueden detectar a la rana pero no pueden detectar su canto por ejemplo que la vean pueden pasar y comérsela y que cuando les quitan esa posibilidad y por ejemplo les ponen solamente una grabación de la rana van a buscarla incluso cuando no está y que si no tienen ni la posibilidad de verla ni la posibilidad de escucharla pueden olerla y con el olor de la rana encontrarla entonces igual que todos los seres vivos la vida encuentra el camino esa frase me encanta porque viene de la película Jurassic Park o del libro del mismo nombre de Michael Christian la vida encuentra el camino somos seres tan complejos que ocupamos distintas pistas en inglés para decidir cómo vamos a sobrevivir entonces me gustaría que esta nueva generación de biólogos no se vaya por la pinta de decir que los murciélagos tienen mala vista tienen buena vista pero igual que los humanos requiere de buena iluminación para que podamos ver cuando no pueden ver adecuadamente porque la iluminación es escasa utilizan también su sentido del oído con una especie de sonar y cuando estas cosas no funcionan ocupan cualquier otro sentido para tratar de compensar por la falta de visión ¿vale? pues es una pequeña diferencia pero que como biólogos nos va a permitir entender mejor la naturaleza y el hecho de que cada murciélago sea distinto y el hecho de que cada murciélago pueda hacerlo de forma distinta nos permite darle sentido a esa frase que tanto decimos los biólogos de que depende de la especie Alfred tienes una intervención que hacer Sí Leo gracias es que este comentario último que estás haciendo ¿sí? este último comentario sobre el asunto de la visión nocturna ¿no? este o sea me parece interesante el punto como para comentar la la sobrevivencia en condiciones naturales impone un montón de de retos digamos ¿no? o sea hay un montón de retos que resolver para las especies que viven de manera silvestre y entonces diferentes grupos han desarrollado soluciones diferentes ¿no? entonces así como Leo nos está platicando ahorita como los murciélagos por ejemplo en una oscuridad absoluta pueden usar su sonar ¿no? piensen por ejemplo como los felinos lo que han desarrollado es una vista particularmente aguda en esas bajísimas condiciones de iluminación o una tercera opción ¿no? que son por ejemplo hay varias serpientes que tienen un sensor de calor tienen un sensor infrarrojo ¿no? que les permite detectar a sus a sus presas a través del calor que emiten ¿no? entonces o sea lo que me parece interesante ¿no? y que es pues yo creo que lo que a los biólogos siempre nos apasiona es pensar como ante un mismo problema como dice Leo la vida encuentra salidas ¿no? pero estas salidas son bien diferentes y entonces lo interesante es comprender como diferentes grupos fueron desarrollando diferentes opciones para resolver un mismo problema ¿no? hasta ahí mi comentario Leo estamos acostumbrados a ver a los organismos multicelulares así con órganos definidos y todo pero los hongos son súper extraordinarios o sea tienen más de 10 o sea hay hongos que si los pones en un sustrato digamos una base para que traten de sobrevivir ahí empiezan a tirar enzimas para ver si hay materia orgánica chin no encuentran materia orgánica de la cual alimentarse entonces empiezan a tirar enzimas para ver si se pueden alimentar de metales si no encuentran metales de que alimentarse empiezan a tirar enzimas y tienen un chorro de soluciones la información genética que se puede guardar en el ADN es increíblemente inmensa y cada una de esas soluciones tiene un impacto en su posibilidad de sobrevivir y reproducirse entonces el trabajo de decidir cuando un grupo de organismos que se reproducen entre sí está evolucionando para seleccionar una característica en especial es súper importante porque nos da la pauta para entender que no es lo mismo agarrar una variedad de planta en la montaña de Guerrero que otra de la misma especie pero que crece en la costa y que al hacerlo probablemente tengan soluciones distintas para la salinidad para el ambiente temperatura cuanto llueve si hay presencia o ausencia de materia orgánica presencia o ausencia de ciertos minerales todos esos cambios entre lo que tiene que ver con lo meramente genético y las condiciones ambientales en las que desarrollan hacen que todo dependa de la especie y es por eso que necesitamos tanto a los taxónomos por supuesto yo no estoy yendo por el lado fácil que es el de los murciélagos porque pues al ser tan móviles las condiciones a las que se enfrentan pues son más generalizadas ¿no? pero tan solo microorganismos híjole tenemos muchísimas cosas que decir quiero platicarles de cómo interactúan los murciélagos con su ambiente el 70% de los murciélagos que conocemos son insectívoros comen algún tipo de artrópodo ¿sí? de ahí hay unas cuantas especies cerca del 24-26% que comen frutas la mayoría se alimentan de frutas y otras se han especializado tanto que solo se alimentan de polinéctaro para poder ser estos organismos así de distintos se requieren adaptaciones especiales fisiológicas morfológicas no todos los dientes pueden romper los cascarones los exoesqueletos de los artrópodos y no todo lo que te comes como un artrópodo lo puedes digerir es decir necesitas ciertas enzimas para procesar la quitina o para procesar las proteínas animales en cambio los frugívoros tienen que comer frutos que están normalmente muy cargados de carbohidratos y no tanto de proteínas y son mucho más blandos y esos tienen que masticar normalmente las mordidas más fuertes las he encontrado en los grupos de los frugívoros y sabes que los que tienen la mordida más fuerte son morciélagos que comen vallas es decir pequeñas moras es bien raro yo creo que precisamente por el hecho de que las tienen que estar más tique y más tique y más tique y más tique pues refuerzan los músculos y los que tienen la mordida más leve más suavecita son los nectarívoros murciélagos que se han especializado en obtener muy poca proteína del polen y de tener grandes cantidades de energía en el azúcar del néctar de las flores principalmente su alimentación se basa en ir a beber ese néctar que es lo importante de aquí que sepas que los insectívoros de vez en cuando llegan a comer una que otra frutita los frutívoros llegan a comer uno que otro insecto los nectarívoros llegan a comer uno que otro insecto y la razón es porque ningún organismo le conviene ser altamente estricto las especializaciones así súper exageradas no le conviene a ningún organismo porque cambian tantito las condiciones ambientales y se puede morir entonces cuando hablamos de insectívoros frugívoros nectarívoros normalmente nos referimos a la principal fuente de alimentación ¿les hace sentido eso? es algo a tener muy en cuenta cuando estás tratando de clasificar organismos porque lo primero que aprendimos cuando pasamos de la taxonomía minomial del líneo a la taxonomía numérica es que en la taxonomía numérica podemos utilizar todo tipo de caracteres ya no solamente morfológicos sino caracteres del comportamiento caracteres de las secuencias genéticas caracteres fisiológicos caracteres metabólicos entonces vale la pena pensar que para poder codificar esos caracteres y definir qué son diferentes y qué son iguales tiene que ver con entender cada una de estas características existen unas cuantas especies no pasan de la decena de murciélagos especializados en alimentarse de peces es decir murciélagos pescadores que rozan la superficie del agua con sus uñas que son como ganchos y cuando pasan donde está el pez lo enganchan en sus patas y luego se lo llevan a comer y se posan en algún árbol mientras lo levantan las escamas y se lo van comiendo hay murciélagos que podríamos decir que son carnívoros porque se alimentan de otros vertebrados comen ratones pequeñitos ranas sapos pequeños gusanos incluso otros murciélagos y los murciélagos que se han especializado en alimentarse de sangre que son tres especies en todo el mundo curiosamente son las que le dan mala fama a todos los murciélagos de hecho de esas tres especies la única que tiene algún riesgo real para los humanos en términos de costos es desmodus rotundus el murciélago vampiro porque se alimenta de sangre del ganado y no porque les haga daño el ganado por alimentarse de ellos toman el equivalente una cucharadita de sangre cada noche pero el hecho de pasar de una vaca a otra y de abrir heridas y de moverse en los sitios en donde están las vacas y los bueno el ganado que se junta el experimento y ciertas condiciones insalubres pueden transmitir enfermedades entre ellas especialmente la rabia que eso arruina la carne del ganado y puede salir muy caro entonces neto las otras 138 especies que hay en el estado son una belleza que merecen ser conocidas y merecen ser rescatadas y las otras 1396 especies de tritas en el planeta ujule tienen muchísimo que decirnos y muchísimas cosas que hacer y sabes que lo más probable es que todavía no conozcamos todas las especies de murciélagos que hay pero yo les decía todo esto entender que tenemos que conocer la taxonomía tenemos que conocer la ecología tenemos que conocer la fisiología el metabolismo la genética de los seres vivos para poder conservarlos es porque hacer conservación biológica es una disciplina de crisis se trata de abordar los problemas de los que tenemos muy poca información reuniendo lo que muchos expertos saben y apostándole a que teniendo la información especializada más novedosa la mejor información disponible vas a poder tomar la mejor decisión es como cuando se ve el caso de cómo tratas la biología del cáncer si tienes un paciente con un tipo de cáncer muy raro y no hay un tratamiento para salvarlo sino varios tratamientos experimentales que pueden funcionar no puedes esperarte a que se te internen otros 30 pacientes para poder hacer un grupo experimental o someterlos al tratamiento y ver cuál era el mejor tratamiento especialmente si los tratamientos no funcionan y se te mueren ¿estás de acuerdo? entonces cuando el resultado es irreversible como en la biología del cáncer o en la conservación de los seres vivos tenemos que tomar decisiones con base en la información mejor disponible y para ello lo que hacemos es comprender abarcar diferentes disciplinas para tomar esa decisión ¿sí? y tenemos que entender que una vez tomando esa decisión debemos de corregir en el acto si no está funcionando como esperamos tenemos que corregir tenemos que corregir tenemos que corregir entonces estamos en un periodo de la historia que jamás antes se había dado toda la información científica o por lo menos el 80% de la información científica generada hasta la fecha está disponible a un clic de distancia ¿qué es lo que necesitas aprender a leer? en particular si lees además de español en inglés segundo ¿qué necesitas? una computadora que te permita manejar grandes cantidades de información tercero ¿qué necesitas? contactarte con otros científicos estar charlando con las personas a las que les puede interesar el problema que puedes resolver que quieres resolver y preguntándoles desde su disciplina cómo se resolvería entonces realmente esto se facilita mucho con las grandes bases de datos a las que tenemos acceso todas las publicaciones científicas digitalizadas y las redes sociales que nos permiten hacer esos contactos realmente los biólogos más potentes más poderosos más inteligentes que va a haber en el planeta apenas están por darse yo creo que probablemente algunos de ellos salgan de estas generaciones ¿por qué es importante todo esto? existen tres especies de porciélagos hematófagos distintos desmodus rotundus que es el más común el que se alimenta de la sangre del ganado vemos yungui que se alimenta de sangre pero le gusta especialmente la sangre de reptiles y difila ecaudata que es un murciélago que se alimenta principalmente de sangre de aves por la forma en que manejamos el ganado los humanos el que se volvió muy importante fue desmodus rotundus y desmodus rotundus se creía que tenía una proteína anticoagulante en su saliva de hecho el mastosólogo mexicano que fue un mastosólogo que se crió en México y en particular en Guerrero este el doctor Bernardo Villa que inició los trabajos sistemáticos sobre murciélagos sobre mamíferos pero sobre murciélagos en especial en nuestro país hablaba de que debía tener una este enzima anticoagulante esto significa que al llegar a la sangre de las vacas no permitía que poblaba seguía tan grande y eso es lo que ocasionaba el derrengue los bioquímicos actuales se aliaron con los ecólogos el ecólogo le consiguió al bioquímico un mililitro de saliva de murciélagos no hubo rotundus la llevaron al laboratorio pudieron determinar qué elemento activo era el que realmente estaba funcionando aislaron la molécula y luego estudiaron su vía de acción se dieron cuenta que no se trata de un anticoagulante sino de un hemolítico es decir que en lugar de impedir la coagulación rompe los coágulos y esa diferencia es crucial porque un anticoagulante permitiría que la sangre saliera y saliera y saliera y saliera pero un hemolítico rompe los coágulos y después de eso desaparece las aplicaciones tecnológicas para ellos serían tremendas y como todo científico creativo le pusieron el nombre de Draculín actualmente ya existe la tecnología el diseño y la forma de producir Draculín de forma sintética es decir sin necesidad del murciélago para utilizarlo en anticonceptivos en este una forma de tratar las embolias sin tener que abrir a la persona las varices sin embargo todavía faltan los estudios de qué efecto tendrá sobre el ser humano ¿ok? todo esto del único murciélago que podría hacer algún daño ¿por qué te digo esto? porque el hecho de que tú como taxónomo sepas que hay diferencias entre la sangre de las vacas la sangre de los reptiles y la sangre de las aves te va a permitir pensar que nos estaremos perdiendo en la saliva de las otras dos especies conocidas puedes ver lo sutil que es la vida y lo importante que es conocerla para los que quieran más información este trabajo de de 2019 publicado en toxinas hay un comentario más de parte de Elías Amerino ¿cuál es su opinión sobre la culpabilidad de los murciélagos acerca del origen del COVID? si me escribes en directo te paso toda mi opinión acerca de ello la di en una charla para la CIC que es una organización de educadores en salud y básicamente mi opinión es los murciélagos no tienen ninguna culpa todas las epidemias actuales y en particular esta pandemia no es la primera tenemos muchísimas en los últimos 30 años cada vez más aceleradas se deben principalmente a un deterioro ambiental que expone a humanos que normalmente no hubieran estado expuestos a patógenos es decir a agentes que causan enfermedad con los que no hubiéramos estado expuestos para los que no tenemos defensa y que se pueden repartir muy rápido en poblaciones altamente densas como las formamos en nuestros pueblos y con condiciones de higiene muy lamentables como las que tenemos en nuestros pueblos entonces en realidad no tienen nada que ver con culpa de los murciélagos por el COVID sino al contrario los murciélagos están siendo arriesgados a que las poblaciones humanas que se empezaron a enfermar en China y luego pasaron a otros países y llegan a México si los investigadores se enferman de COVID aquí podríamos ser también como fueron en su momento otras especies saltos para que llegara el humano podríamos estar trayendo un virus COVID un virus un coronavirus para el que los murciélagos de México todavía no están preparados y entonces la situación se pone muchísimo más complicada de Diana Laura Pastor Jacobo Maestro en mi casa tenemos un pino hace tiempo veíamos a un murciélago después de unas tres semanas nos dimos cuenta que eran tres y que estaban en el pino pero al perrito de un vecino se veía que lo mordían y creímos que eran los murciélagos uy que terrible sin embargo hay cosas muy fáciles de hacer por ejemplo eliminar la posibilidad de que se acerquen al perro cuando hay las al perro dentro de la vivienda o lo lo cambias una de las cosas que puedes hacer para reconocer la mordida de Desmodus Rotundus que es el murciélago vampiro es que no muerde con los colmillos con los carlinos como en las películas sino que estos dos incisivos frontales tienen la forma de pequeños bisturis y son así gatilados entonces en realidad la vaca el mamífero al que muerden no lo siente cuando le dan la mordida básicamente meten y sacan los dientes le queda una cicatriz una herida con forma de media luna o medio confeti pues de esa forma y tamaño del que fluye la sangre ahí es en donde puedes verificar que se trataba o no de ese murciélago pero ya vamos cerrando esto porque ya va siendo hora de terminar los murciélagos forman grandes colonias esta particular es la cueva de la boca en Monterrey Nuevo León donde se forma una de las pocas colonias de maternidad que hay en México es decir donde las hembras de Tadar y la brasileña es mexicana el murciélago guanero se reúnen a tener sus crías y lo primero que se le ocurrió a una organización una asociación civil que se llama Pronatura es que esta cueva de Agapito Previño que es como la conocen alrededor tiene ese nombre porque Agapito Previño era un ladrón muy famoso que se supone que había robado a los robinjus local ¿sí? entonces a estos como en la cueva de Agapito Previño estaban los murciélagos y llegaron a formar una colonia que estimaban de hasta 5 millones de individuos a los de Pronatura se les ocurrió ponerle una reja ¡híjole! ¡qué decisión más terrible! decirles que en la cueva de donde estaba Robin Hood mexicano le ibas a poner una reja era decirle a la gente ya encontraron el tesoro era como una invitación a que la gente entrara y maltratara a los murciélagos no todas las estrategias de conservación que suenan bonitas salen bien afortunadamente varios grupos más empezaron a reforzar a este equipo de trabajo y actualmente hay educación ambiental en la zona hay personas que están buscando restaurar el bosque y hay otras actividades alrededor que están ayudando a que se conserve todavía no está resuelto pero el trabajo de conservación es un trabajo que requiere muchísima muchísima gestión el tema que a ustedes les interesaba los murciélagos tequileros los murciélagos metarívoros son preciosos primero son súper tiernos tienen los ojos redondos más hermosos del mundo las alas más bonitas porque papalotean son este tipo de murciélagos que se pueden mantener volando en un mismo lugar y no sé si lo sabías pero muchos cactos y muchos magueyes tienen flores diseñadas específicamente para los murciélagos flores que se abren de forma que sólo puede venir un polinizador desde arriba flotar y sacarlas la industria del tequila en México se empezó a popularizar mucho hace aproximadamente 20 años cuando se empezaron a hacer grandes plantaciones de tequila azul agave tequilana el cual después eran recortadas las hojas cocinados los corazones y bueno se seguía todo el proceso para producirles para que tú produzcas tequila tienes que matar el agave antes de que florezca porque si florece la energía se va todos los azúcares que son los que hacen que tequila sea muy rico muy bien cargado de alcohol se van a la flor entonces tienes que sacrificar el agave antes de la flor y el agave tequilana tenía la ventaja de que puedes reproducirlo por vía sin semilla ¿no? entonces en Jalisco y la zona norte que empezó a ser gran productora de tequila empezaron a producir clones y clones y clones y clones de magueyes entonces veías extensiones amplísimas de magueyes con el mismo contenido genético problema riesgo que si llega una plaga para la que este genoma del maguey no esté preparado si se echa uno se los echa a todos porque todos tienen la misma capacidad de responder todo por no dejar que florecieran y que los murciélagos vinieran a tomar el polen y pasaran a otra planta de maguey y luego a otra planta de maguey e hicieran intercruzamiento genético entre las plantas a través del programa de conservación de murciélagos mexicanos que lleva el doctor Medellín con todo su equipo de investigadores en la UNAM hicieron una alianza entre su asociación civil la UNAM y los productores de tequila para generar una etiqueta de tequilas bad friendly es decir de tequilas que son amigables con los murciélagos que te garantiza que los medios de producción del tequila están diseñados para conservar entre el 10 y el 14% de sus plantas de agave con flor para que vengan los murciélagos mantengan la diversidad genética del maguey y además se conserven las poblaciones de murciélagos entonces si vas a tomar algún este tequila te recomiendo los que tienen la etiqueta de bad friendly porque se están asegurando de que se mantenga las poblaciones de murciélagos la genética de los magueyos y que además el costo vaya para restaurar esas zonas en particular ahora para nuestro estado y para todo el mundo del país de ahí para abajo el tequila es solamente una forma más de mezcal y en nuestro país hay cerca de 14 plantas distintas que son utilizados para hacer mezcales y el mezcal está ganando lugar en los mercados internacionales entonces necesitamos los biólogos que conozcan esta información y que la puedan aplicar a la industria que se lo sepan explicar a los productores que lo puedan implementar y que puedan ayudar a que se conserven mejor todas las especies de agave y con ellas todas las especies de murciélagos entonces una de las cosas que todavía tengo pendiente hacer pero que quiero sacar es que quiero reunir a varios expertos entre ellos los que están trabajando ahorita con la fermentación del mezcal los que están trabajando con los productores de la planta los expertos en murciélagos para que hablemos de un tema bien particular ningún mezcal ningún agave ningún este ningún tequila es barato lo que pagamos por ellos es una ridiculez para lo que cuesta producirlo pero más allá de eso no solamente se trata de pagar caro un producto que se avienta muchísimos recursos naturales sino que además se trata de que el dinero recaudado por agave tequila por este mezcal se reinvierta en mantener funcionando los ecosistemas no sé si lo estoy dando a entender claramente pero toda esta charla va en el sentido de que conservar una especie tiene muy poco sentido tenemos que conservar sus interacciones con el ambiente y eso es mucho más complicado que solamente conocer a las especies ahora como taxónomo nos importa aprender a reconocer especies en 2005 en el journal de forma de tejedor hizo un análisis de todos los natalus extramineus que es una especie de murciélago que parece mariposita así chiquito bonito que está muy bien distribuido en las cosas mexicanas tiene las orejas en forma de embudo se le dice murciélago de orejas en forma de embudo es precioso es el único murciélago que yo me ha tocado ver que estoy parado frente a mis redes viene volando despacito llega a las redes casi las toca se da la vuelta y se va porque tiene muy buena percepción de la red y además suficiente velocidad de vuelo para evitarla y sin embargo son tantos que usualmente caen las redes y este investigador lo que hizo es buscar en todas las colecciones biológicas la mayor cantidad de organismos preservados que se podía entonces para preservar un murciélago normalmente abres la piel retiras músculos huesos y este intestino y la vuelves a cerrar dejando que se vean todas las características de los huesos de los brazos el cráneo afuera y la piel entonces empezó a comparar series una de las condiciones importantes de las colecciones biológicas es no preservar un animal como ejemplo sino una serie de animales cuando vean mañana el capítulo de la chaveta acerca de evolución van a entender porque es importante documentar la variación de los organismos cuando este cuate observó todos los murciélagos natales extramineros que había dijo carámbanos creo que los puedo separar en dos tipos de murciélagos los que tienen las garras peludas y los que las tienen pelonas los que tienen las orejas lisas y los que tienen un músculo que les permite doblar las orejas y los que tienen una hundidura en el cráneo y los que no la tienen en realidad tenemos no una especie de murciélagos natales extramineros sino dos especies que se llamarán hizo todo el estudio taxonómico para ver a qué nombre corresponderían una se llamó natalus lanatus que quiere decir murciélago lanudo o peludo y la otra natalus mexicanos que sería murciélago mexicano ¿por qué es importante si son tan iguales tan similares y comparten espacio decidir que se trata de dos especies distintas porque cuando sabemos lo que tenemos empezamos a encontrar mejores formas de conservarlo y si en lugar de conservar una especie tenemos que conservar dos necesitamos saber qué es lo que las diferencia y mantener esos procesos esas interacciones en el ambiente esas interacciones entre poblaciones así que este trabajo no es trivial no es de qué bonito qué padre que lo hizo chao no nos permite a nosotros pensar qué necesitamos hacer ahora para conservar a las especies de nuestro país ahora que si te gusta este tipo de discusión abre la expectativa a generar mayor discusión biológica que en términos de científicos se trata de mostrar evidencias a favor o en contra de lo que se dice para los que les dieron la atención esto pueden revisar el trabajo de López Vilchis y colaboradores de 2012 en acta quiroperológica en donde ellos dicen saben que la neta ya revisamos más organismos en campo los medimos los pesamos los observamos tratamos de registrar todo esto y parece que en realidad no hay dos especies no se sostiene que sean dos especies es un terreno de discusiones importante decidir si tenemos una especie o dos especies de conservar y una vez que tengamos esa decisión si las tenemos que conservar todas en el mismo lugar o en distintas partes así que la taxonomía es súper importante cuál es nuestro papel como biólogos que saben taxonomía no todos van a ser taxónomos pero es importante que sepan taxonomía primero porque requiere que nosotros aprendamos a hacer implementación de aplicaciones prácticas del sistema de clasificación biológica resolver si necesitamos un área de conservación o dos áreas de conservación definir si con salvar a uno es suficiente para todo lo del país o si necesitamos hacer una estrategia más especializada agregar valor a las colecciones biológicas toda la información que genera el taxónomo hace que los ejemplares que se sacrificaron hace 100 200 300 años hace 10 hace 15 y los que se sacrifiquen después valgan mucho más porque representan no solo la variabilidad física de los organismos que están depositados en la colección sino además a lo largo del tiempo y nos permiten identificar correctamente y reconocerlos cuando los vamos a encontrar a los grupos evolutivos de formas vivas no se trata de diferenciar si este individuo es lo mismo que este otro se trata de encontrar a qué población pertenecen que está evolucionando junta por supuesto el alador del taxónomo es una labor de responsabilidad social tú como biólogo cuando tienes estas herramientas que el resto del mundo no tiene tienes que plantearte tu propia posición cuál es mi responsabilidad personal de saber taxonomía cuál es mi responsabilidad académica qué es lo que debo hacer con la comunidad biológica que utiliza las mismas reglas cuál es mi responsabilidad profesional y en este tengo un ejemplo bien interesante un entetólogo amigo amigo que trabajaba en el museo del desierto le pidieron una consulta porque habían sacrificado un animal dentro de un área natural protegida y él tenía que demostrar que este animal había sido sacrificado y que se refería a una especie endémica los acusados decían que no no es aquí dice que existe otra especie y yo me salvo no tengo que pagar nada entonces este cuate tuvo que irse a los códigos de nomenclatura zoológica y botánica para encontrar las reglas de taxonomía que permitían demostrar que lo que él decía era válido no solo por las reglas sino por las publicaciones en las que se había determinado que se trataba de una especie especial y que además tenía impacto ahora también tienes una responsabilidad familiar lo que haces va a afectar a las personas que viven contigo y una responsabilidad ciudadana no es lo mismo que la biología que haces genere dinero para tu ciudad que la genere para un país extranjero y no es lo mismo que haga deterioro de la forma de vida de otros mexicanos o de otras personas del planeta sino que tenemos una responsabilidad completa con toda la especie humana así que llegamos a las 12 del día se nos acabó el tiempo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado espero haberles generado además muchísimas preguntas por supuesto yo ahorita voy a tener que ir después de las 12 10 para ver a mi hija porque se debe ir a acompañar a la escuela ya creo que ya acabó su clase pero para los que gusten está mi contacto está la página web para que se animen a ver la chaveta el día de mañana a las 8 de la noche y el canal de youtube en donde pueden encontrar charlas que ya he dado y alguna otra cosa curiosidad para los que les gustaría seguir desarrollando su profesión de biólogo desde una perspectiva de lo que le importa cada quien ¿no? de biólogo de biólogo de biólogo de biólogo